¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí compartiendo estas charlas y estos momentos con vosotros y con vosotras. Vamos al tema porque el Inter de Milán ha recuperado la senda de la victoria. El Inter de Milán vuelve a sonreír. Una sonrisa un poquito disimulada. 0-3 ante el Sassuolo en la Serie A. Una victoria que era obligada tras la debacle ante el Real Madrid. El otro día en casa, en la Champions League, derrota durísima. 0-2 por juego, por dominio, por sensaciones y además que prácticamente, prácticamente les apea de los octavos de final de esta edición de la Champions League. Por segundo año consecutivo, el Inter probablemente no alcance las rondas de la máxima competición continental, pues hoy el conjunto que dirige Antonio Conte estaba obligadísimo a sumar estos tres puntos. Lo han conseguido. Ahora entraremos en los detalles, pero antes de entrar en los detalles tendríais que haber visto las caritas, las caritas de Antonio Conte en la previa del partido. ¡Qué presión! ¡Qué tensión! Más de lo habitual. Ya sabéis que tras la derrota contundente, clarísima, ante el Real Madrid, los rumores se han disparado sobre una posible salida de Conte del Inter de Milán. El otro día, en un vídeo que publiqué tras la derrota ante el Madrid, aquí lo expliqué todo en este canal, lo podéis visitar, espero que me acuerde y lo coloque aquí el link también después. Pero Antonio Conte necesitaba esta victoria porque si hoy el Inter caía o empataba o perdía, es decir, si hoy el Inter no sumaba los tres puntos, la presión, la presión que iba a sentir en sus propias carnes el técnico italiano, quizás, quizás hubiera sido demasiado. Le podría haber salvado el cuello que este martes se enfrenta ante el Mönchengladbach, partido vital, si lo gana. Si el Inter de Milán gana al Mönchengladbach en Alemania, podría soñar con clasificarse para los octavos de final, simplemente el Madrid debería ganar al Mönchengladbach en la última jornada y el Inter de Milán en casa ganar al equipo ucraniano que ya veremos que sí es posible o no. De todas maneras, vámonos con el partido de hoy porque 0-3, la victoria fue relativamente sencilla. Gol de Alexis Sánchez, minuto 4, esto ya encarregó el partido, el partido que era de dominio, al menos de la posesión clarísima del Sassuolo, que por momentos se quedó la pelota del 70 o 75% del partido, luego bajó un poquito hasta 65 o 67, pero la pelota pertenecía al Sassuolo, pero los goles se decantaban para el lado del Inter de Milán. en el 14 disparó a romper de Arturo Vidal y en propia portería porque desvía el disparo Chiliches, pues el segundo gol del Inter 0-2 en los primeros 14 minutos, ya el partido más o menos parecía resuelto y en el 60 Galliardini ya definitivamente lo cerró. Pero, pero a pesar de la contundencia del marcador, el Inter de Milán no ha jugado a nada, de hecho hemos vuelto a ver la típica alineación con tres centrales, dos carrileros y las dos islas adelante. Hoy Lukaku no estaba, lo quiere reservar claramente para el partido estelar ante el Monsensky Gladbach, obligados a ganar y lo está reservando Antonio Conte, pero han estado Bastoni, Debrick, Skriniar otra vez. Hoy, Darmian por la derecha y Perisic por la izquierda, no ha estado ni Hakimi ni Jong y en el centro campo hemos vuelto a ver a los tres que más confía, si no está Brozovic por el coronavirus, los que más confía Antonio Conte, Galeardini, Varela, Arturo Vidal, Arriba Lautaro y Alexis Sánchez. Para muchos, sorpresa, sorpresón, la presencia de Arturo Vidal en el once titular del Inter de Milán. Yo lo daba por hecho, de hecho, de hecho, voy a hacer un vídeo exclusivo de esta cuestión de Arturo Vidal en el once titular de Antonio Conte. Haré el vídeo, lo publicaré, espero que lo veáis y que comentéis vuestras opiniones en este y en todos prácticamente. Pero la apuesta estaba clara, tres en la zona medular, apoyados por los carrileros, tres también centrales y dos en punta. No cambia nada y como no cambia nada tampoco las sensaciones. Un Inter de Milán que quería, que quería dominar, que se veía, que quería dominar, que quería ser más protagonista pero que no sabía ni no podía. Ha sido realmente, realmente, por momentos el partido me ha parecido lamentable la disposición táctica de nuevo de Antonio Conte. No quiero ser demasiado duro, pero es inevitable que cuando estamos analizando este partido, si ante el Sassuolo, sin público, un partido que no debe haber una presión especial desde las gradas, el Inter, que tiene que ganar, juega así, a mí los goles, a mí no me sirven. Tienes que ofrecer una mejor versión sí o sí, para despejar dudas. Vamos a repasar las estadísticas, 13 disparos del Sassuolo, 11 del Inter, tiros a puerta 4 cada uno, la posesión casi el 70% para el Sassuolo, el doble de pases para los locales, mucho más acierto también el 91 en el pase para el Sassuolo, 80 para el Inter de Milán. Prácticamente todo, todo lo ha dominado por más o por menos ventaja el Sassuolo, un equipo que hoy, que hoy ha demostrado que puede competir, pero que le falta picardía en los metros finales. Picardía que sí que tiene el Inter de Milán. Apartado aparte, qué grande, pero qué grande es, no de altura, pero qué grande es Alexis Sánchez. Qué manera de demostrar, qué manera de demostrar la actividad que puede desarrollar simplemente sin la pelota, moviéndose, buscando el espacio, lanzando desmarques, gritando, mandando, orientando a los carrileros, ayudándose de Varela o de Galeardini o de Arturo Vidal, creando, pues como baloncesto hablaremos de un pick and roll, pues en fútbol no es un pick and roll, pero sin bloquear, porque sería falta, pero más o menos un juego de parejas. Fantástico Alexis Sánchez, que fue sustituido, igual que la otra Martínez en la segunda parte. Y bueno, pues poquita cosa más. Me ha gustado, por parte del Sassuolo, me ha gustado bastante Berardín, me ha sorprendido su entrega, su punta de velocidad. También voga por la izquierda, el número 7, si veis el partido, digamos que actuaba más de extremo izquierda, aunque iba para el interior. Y Locatelli, Locatelli que vio tarjeta amarilla, pero que tuvo una presencia rocosa en la zona medular. Serían los jugadores que yo más destacaría de los locales. Apartado de Arturo Vidal, que lo estáis esperando, lo hablaremos en otro vídeo, pero al margen, al margen del gran Arturo Vidal, al margen de que ya sabéis que es un jugador que me encanta, hoy ha vuelto a demostrar que incluso en los momentos más complicados, y hoy era uno de esos momentos por las críticas que ha estado recibiendo tras la exclusión ante el Real Madrid en el minuto 33, hoy Arturo Vidal, bueno, ha saltado del terreno del juego, borrón y cuenta nueva, partidazo, uno más, no tiene que ser brillante su juego. A veces lo es más y a veces lo es menos. Él aporta presencia. Y cuando dominaba el Sassuolo, yo he visto a un Arturo Vidal que es a que sabía sacar al equipo y que sabía mantener la tensión de unos tres centrales. ¿Qué queréis que os diga? Que sí, que Bastoni, que Debrick y que Skriniall son buenos jugadores, pero no son top mundial. De hecho, distan mucho para mí de ser top mundial. Veremos Bastoni en el futuro, hasta dónde puede llegar, puede desarrollar todavía muchas facetas de su juego, pero a veces estos tres jugadores yo creo que no dan el nivel. Estos tres u otros tres centrales que coloque Antonio Conte y que como no aportan todo aquello que deberían aportar, en ocasiones el Inter peca. Peca muchísimo de fragilidad defensiva. Hoy no ha recibido ningún gol, pero lo podría haber recibido y no creo que nadie se pudiese haber sentido sorprendido. ¿Verdad? Compañeros, compañeras, lo dejo aquí. Vamos a hablar de otros temas a continuación. Espero vuestros comentarios. Placer inmenso, ya lo sabéis. Gracias, disfrutad, chao.